¡Largaron el premio Global Big! Asume la delantera por el lado interior de la pista, el 2 enemizado rápido en su búsqueda, lo hace abierto el 6 Longcomen, por el lado exterior de la pista viene avanzando el 8 Moraviano, más atrás viene corriendo por el lado exterior el 7 Peritrulli, abierto el 10 Oringo Joy, descontado los primeros metros de la prueba y lucha en la punta, por fuera el 8 Moraviano, por dentro el 6 Longcomen, la tercera colocación por el lado exterior para el número 10 Oringo Joy, cerca viene avanzando por el centro de la pista, el 7 Peritrulli 24-84, los 400 iniciales, en la delantera el 8 Moraviano, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 10 Oringo Joy, abierto avanza el 7 Peritrulli por los palos, el 6 Longcomen recta final, últimos 500 metros de carrera en la punta, siempre el 8 Moraviano mantiene ventaja sobre el 2, enemizado que va por el lado exterior, gana terreno por el lado exterior de la pista, el competidor número 7 Peritrulli se viene filtrando el 1, nunca digas never, faltando ya 300 metros para el disco, se juntan en lucha por el lado, entre otra pista el 2, enemizado, abierto fuerte el 7 Peritrulli, entre ambos corre el 1, nunca digas never, faltan 150 para el disco, se afianza en la punta el 7 Peritrulli, saca ventaja sobre el 2, enemizado, pocos metros para el disco, se impone el 7 Peritrulli, clara ventaja sobre el 2, enemizado, tercero el 1, nunca digas never, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!